Con esa cara de que no rompes un plato Y me rompiste el corazón Tiras la piedra y escondes la mano Se te van de las manos No sé con qué intención Yo no tengo la culpa de que en tu pasado Te hayan lastimado y tenga que pagarlos yo ¿Y qué te hicieron? ¿Qué me hiciste? ¿Qué voy a hacer con la que sigue? ¿Quién va a romper esta cadena? ¿Qué tristeza y de traición? ¿Y qué te dieron? ¿Qué me diste? ¿Cuántas madrugadas tristes? ¿Cuántas veces te mintieron? ¿Cuántos besos no te dieron? Y hoy me lanzas al infierno de tu olvido Por la culpa de un tercero ¿Cuántos días no te amaron? ¿Cuántas citas te plantaron? ¿Cuántas veces te insultaron? ¿Y te lastimaron? ¿Cuántas noches esperándolo en la puerta? ¿Cuántas veces lo llamaste sin respuesta? ¿Qué te hicieron? ¿Qué me hiciste? ¿Qué voy a hacer con la que sigue? ¿Quién va a romper esta cadena? ¿Qué tristeza y de traición? ¿Y qué te dieron? ¿Qué me diste? ¿Cuántas madrugadas tristes? ¿Cuántas veces te mintieron? ¿Cuántos besos no te dieron? Y hoy me lanzas al infierno de tu olvido Por la culpa de un tercero Dale que suena Bailalo Bien ahí che Dale que sigue Un día te dije que tú eras mi amor Que me entregaría todo el corazón Un día te dije que te iba a adorar Que te daría la felicidad Después te fuiste sin saber por qué Ando solo y triste, nunca te olvidé Sigo pachateando, solo y amargao Busco quien me quiera, ando regalao Dale Suena bailando Dale Un día te dije que tú eras mi amor Que me entregaría todo el corazón Un día te dije que te iba a adorar Que te daría la felicidad Dale que suena, dale Dale, 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 dale Bla 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 Se habla todo, 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 el parlanchín Se dedica solo, solo a seducir Vengan chicas, vengan chicas, vengan aquí Vengan pronto que ha llegado El parlanchín no se calla ni por broma El parlanchín y tiene lata, mucha lata para curtir Y qué manía, qué manía, él es así Chicas, chicas, no se pierdan al parlanchín Bla, 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 puro, bla, bla, el parlanchín Bla, 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 puro, bla, bla, el parlanchín El parlanchín El parlanchín Mata, mata, mata burros, el parlanchín Y cada frase va cargada con un misil Con los otros charlatanes va a competir Y les gana por cansancio el parlanchín Y teje, teje, telerañas, el parlanchín Y las mujeres caen, caen, de tanto insistir Es chamullo, es sablete, él es así Chicas, chicas, no se pierdan al parlanchín Bla, 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 puro, bla, bla, el parlanchín Bla, 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 puro, bla, bla, el parlanchín Bla, 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 puro, bla, bla, el parlanchín Bla, 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 puro, bla, el parlanchín Paranchín, parlanchín, parlanchín Paranchín, parlanchín, parlanchín Y dónde están las palmas arriba Haciendo palmas, palmas, palmas ¿Cómo dicen? A el baile yo me pire Quería olvidarme de la pena Que mi amorcito, mi dulce nena Me ha dejado Al baile yo me pire No me rescato Me pongo loco Me tomo cinco tintos más Al baile yo me pire Pinto un escabio Con los chos chamos Y hasta el domingo Seguramente no voy a parar Y siento que vuelo Si seré cuarteto 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 Y bailalo Porque la gente viene y le encanta Porque el cuarteto es mi corazón Bailalo Porque te encanta ir de caravana Porque este baile de Bailalo Bailalo Porque la gente viene y le encanta Porque el cuarteto es mi corazón Bailalo Porque te encanta ir de caravana Porque este baile de Bailalo Báilalo, porque la gente viene y le encanta Porque el cuarteto es mi corazón Y báilalo, porque te encanta el de caravana Porque este baile es de Báilalo Báilalo, porque la gente viene y le encanta Porque el cuarteto es mi corazón Y báilalo, porque te encanta el de caravana Porque este baile es de Báilalo ¡Opa! ¡Sola que suena! ¡Baila, baila, bailalo! ¡Rica ya! ¡Suena! ¡La, la, 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 la... ¡Ahí va! ¡Dice! Todo está bien, no te tienes que estresar A ti yo sola no te dejaré Le chulé la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Puse la espalda contra la pared Y si yo bajo, sabe que le haré Tú quieres, mami Se le miran los ojos La mía y se relamé El pintalabio rojo Esa cintura suelta Tú dime yo te robo Te subo a las alturas Baby yo a ti te robo Ella a manejar me dejó Siempre se va a sentir cuando un lugar llegué yo Yo estaba coronado desde que era menor Por fotos se ve bien pero de frente mejor Se ve un par de copas de más de vino tinto Me pide un pausa cuando iba para el pinto Le di una vuelta por el barrio con la quinto Ella cuando me ve de frente queda trigo Tú quieres, mami Se le miran los ojos La mía y se relamé El pintalabio rojo Esa cintura suelta Tú dime yo te robo Te subo a las alturas Baby yo a ti te robo ¡Oh! ¡Oh! ¡Dale que suena! ¡Baila! 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 Tú quieres mami, se le miran los ojos La mía y ese renape, el pinta labio rojo Esa cintura suena, tú dime yo te robo Te subo a las alturas, ven y yo a ti te robo Crecí escuchando a la mona, quería ser como él Nunca pensé que podía bailar y ahora no me puedo detener Vivo escuchando cuarteto y no quiero nada más Yo que nací en el interior pero me siento de la capital Hoy pasó el tiempo recorriéndotele Mientras los plomos juntan los cables, cazan rehenes Hoy pasó el tiempo recorriéndotele Mientras los pibes allá en el barrio pegan cárceles Dale que suena, baila, baila, bailalo A mí me encanta el cuarteto y no quiero nada más Un día fui a ver al mar nada más y a mi casa no volví nunca más Ahora estoy más tranquilo, haciendo tunga, tunga Nunca pensé que podía bailar y ahora mira no me pueden parar Y voy pasó el tiempo y recorriéndotele Mientras los plomos juntan los cables, cazan rehenes Hoy pasó el tiempo y recorriéndotele Mientras los plomos juntan los cables, cazan rehenes Y ya en el barrio pegan cárceles Suena, 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 bailalo Desde Berbil para todos ustedes ¡Adiós! Hoy pasó el tiempo y recorriendo hoteles, mientras los plomos juntan los cables, cazan rehenes. Hoy pasó el tiempo recorriendo hoteles, mientras los pibes allá en el barrio pegan carteles. Quiero ver, quiero entrar, nena nadie te va a hacer mal, excepto amarte. Y vas aquí, y vas allá, pero nunca te encontrarás al escaparte. Y no hay fuerzas alrededor, no hay pociones para el amor, ¿y dónde estás? No me doy, porque estamos en la calle de la sensación, muy, muy lejos del sol y que quema de amor. Y te doy pan, quieres sal, nena nunca te voy a dar lo que me pides. Y te doy Dios, quieres más, es que nunca comprenderás a un pobre pibes. Y esas fotos que van a mir, solo el viento me hará sentir, y nada más, nada más. Si pudieras olvidar tu mente, creen que a mi ser, y que tu corazón diría que sí. Amor. Sí. Bueno. Viene ahí. ¡A lo que suena! ¡Ale, ale, ale! ¡Vente, me herví! A la capital. Ya llegó el viernes y me agarra a deshacer. ¿Qué es eso? De la peligrosa. De la peligrosa. De la peligrosa. De esa que no puedo escapar. Ya llega el día viernes y me agarra a deshacer. De la peligrosa. De la peligrosa. De esa que no puedo escapar. Hacerlo con el chamus y el caravano y que se me pega, porque hasta el día lunes no, no, no voy a parar. ¡Báilalo que yo lo toco, te toco, toco, te toco, toco! Este ritmo bien picante con un escabe te pone loco Baila lo que yo lo toco, te toco, te toco, te toco, te toco Este ritmo bien alegre, ese es el ritmo que bailan todos El ritmo de cuartestazo, ese es el ritmo que bailan todos Baila lo que yo lo toco, te toco, te toco, te toco, te toco Este ritmo bien picante con un escabe te pone loco Baila lo que yo lo toco, te toco, te toco, te toco Este ritmo bien alegre, ese es el ritmo que bailan todos El ritmo de cuartestazo con un escabe te pone loco Ale, 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 ale Saludito y grande del otro lado Pal contramano Rosalia Ya llega el viernes y me agarra a deshacer De la peligrosa, de la peligrosa De esa que no puedo escapar Ajo con la cocha, busco el caravana que se me pega Porque hasta el día lunes yo no la voy a parar Baila Luqui, yo lo toco, te toco, toco, te toco, toco Este ritmo bien picante, con un escabe y te pone loco Baila Luqui, yo lo toco, te toco, toco, te toco, toco Este ritmo bien alegre, ese ritmo que bailan todos El ritmo de cuartetazo, ese ritmo que bailan todos Baila Luqui, yo lo toco, te toco, toco, te toco, toco Este ritmo bien picante, con un escabe y te pone loco Baila Luqui, yo lo toco, te toco, toco, toco Este ritmo bien alegre, ese ritmo que bailan todos El ritmo de cuartelazo, este ritmo te vuelve al coco A ver, a ver, a ver, a todas las chicas del otro lado Quiero que me digan la cintura ¡Aquí! Báilalo, báilalo, báilalo Báilalo que yo lo toco, te toco, toco, te toco, toco Este ritmo bien picante con un escravo y te pone loco Báilalo que yo lo toco, te toco, 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 toco Este ritmo bien alegre, ese ritmo que bailan todos El ritmo de cuartelazo, vamos que estamos de loco ¡Hola, eh! ¡Báilalo, báilalo, báilalo, báilalo! Te vi, me viste, al principio fue una broma Luego la verdad se asoma Intercambiamos sonrisas Pasó algún tiempo, poco menos de una hora Y por debajo de la mesa Tu tacón tocó mi bota Fue más sencillo que hacer nada, hablar del uno Quiero hablar del desayuno Ya sabía que llamaba A la semana de iniciar con la aventura Se nos hizo bien la luna y un concierto Para Tijuana Era prohibido, era imposible Pero hicimos lo que se nos dio la gana Después de eso nos veníamos casi a diario Nuestro amigo el calendario nos dio cuatrocientas citas De tanto amarnos nos volvimos dos extraños No sé quién tocó hoy tu mano Ni tú dónde estoy ahorita Fue más sencillo que hacer nada, hablar del uno Que a la hora del desayuno Ya sabía que llamaba A la semana de iniciar con la aventura Se nos hizo bien la luna y un concierto para Tijuana Era prohibido, era imposible Pero hicimos lo que se nos dio la gana Dale que suena Báilalo Desde Belville para nosotros ustedes Ahí va Y sé Fue más sencillo que hacer nada, hablar del uno Que a la hora del desayuno Ya sabía que llamaba A la semana de iniciar con la aventura Se nos hizo bien la luna y un concierto para Tijuana Era prohibido, era imposible Pero hicimos lo que se nos dio la gana Era prohibido, era imposible Pero hicimos lo que se nos dio la gana Que te quedarás conmigo una vida entera Que contigo adiós invierno, solo primavera Que las olas son de magia y no de aguas a nada Y yo te creo todo y tú no me das nada Y tú no me das nada Que si sigo tu camino Llegaré hasta el cielo Tú me metes en la cara y yo me vuelvo ciego Yo me trago tus palabras, tú juegas un juego Y me brilla el mundo cuando dices luego Cuando dices luego Cuando dices siento, siento que eres todo Cuando dices vida, yo estaré contigo Y tomarte mi mano y por dentro lloro Aunque sea mentira, me haces sentir vivo Aunque es falso el aire Siento que respiro Y mientes también Y que me sabe a verdad Y todo lo que me das Que ya te estoy amando Mientes también Que he llegado a imaginar Que mi amor llena su piel Y aunque todo es de papel Y mientes también ¡Dale que suena! Y que me sabe a verdad Todo lo que me das Que ya te estoy amando Mientes también Que he llegado a imaginar Que mi amor llena su piel Y aunque todo es de papel Y mientes también ¡Dale que suena! ¡Baila! ¡Baila! ¡Báilalo! ¡Ahí va! ¡Baila! 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 Gracias por ver el video.